Con nada para toda Venezuela, mucha suerte para todos. ¡Listos! Partida, salieron las participantes de la segunda del programa. La salida es un tanto mala para el 4, Little Mariana. Viene a Maloa con gran velocidad por la parte exterior de la cancha a tomar la primera posición. Sarandon se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda, Baby Camila. En el cuarto viene accionando Mike Gila, después está corriendo la yegua Little Mariana que trata de recuperarse con el ejemplar armadora, Young Spectic. Está corriendo en el último lugar, Beautiful Woman viene encabezando un segundo pelotón. Así están recorriendo los primeros 400 metros y la del Urama está dominando la situación a Maloa. Sarandon está corriendo a cuerpo y medio en el segundo lugar, Baby Camila. Corre en el tercero, en el cuarto lugar, Beautiful Woman. En el quinto armadora, en el sexto se viene recuperando la yegua Little Mariana. Después corre Mike Gila y Young Spectic y corre muy lejos en el último lugar. Sarandon por la parte exterior ya descuella y se apodera de la punta. La pupila de Don José Gaetano Paparodi está dominando la carrera Sarandon. Cuando comienzan el giro de la última curva, entran en la recta final en la segunda del programa con Sarandon. Dominando la situación, se lanza Armadora por la parte exterior con la yegua Little Mariana. Pero Sarandon está dominando Armadora. Sigue insistiendo desde el segundo, Little Mariana con Mike Gila por la baranda. Pero la del Ferálico está dominando y crecida en la punta con Francisco Urdaneta. La yegua Sarandon, la número 6 domina Armadora. Trata de insistir por fuera, pero muy tarde porque Sarandon no puede perder la segunda del programa. Parando, les ganó Sarandon número 6. En el segundo Armadora, tercera para Mike Gila. Cuarto para Little Mariana, The Beautiful Woman. En el quinto lugar, Baby Camila. Después está llegando Amaloa, última para el 5. En el último lugar.